Música Ya lo tenía muy planificado y visualizado desde aquí, pues porque bueno, con mi amigo Pedro, pero Luis, ya lo habíamos un poco visualizado de cómo tendría que hacer mi planteamiento. La última vuelta que hizo que pasar de la octava a la sexta, incluso iba quinto, que eso me permitió cumplir un sueño. Música Con un equipo muy fuerte como los franceses, era complicado ganar ese... Los franceses llevaban un bloque muy compacto y nosotros de salida sabíamos que era casi imposible poder ganarles, pero bueno, no dejamos en el empeño y la pena, pues eso, que en la última vuelta yo creo que los británicos adelantaron a Ricardo bastantes posiciones y eso hizo que nos fuéramos a la tercera plaza, pero bueno, como ya te digo, subir al podium pues también es un éxito y con otra medalla que es lo importante. Y ahora, pues bueno, sobre todo me tiene que servir de motivación para afrontar nuevos retos y pensar que se puede llegar alto a base de trabajo, de sacrificio y a continuar como hasta ahora. Y luego ya, después de la carrera, ¿quién fue la primera persona que te felicitó fuera del ámbito del equipo? Pues bueno, yo, evidentemente mi entrenador y toda la gente vino a eso, pero luego mi novia Marta me hablamos enseguida, en cuanto pude coger el teléfono pues hablé con ella porque la verdad que ha estado conmigo durante estos meses, ha visto todo el sacrificio que he tenido que hacer y pues ella también pues estaba muy ilusionada y luego ya con mi madre y mis padres con los que hablé. Ya dentro de nada nos queda la San Silvestre, ¿la correrás este año? Sí, en principio sí que voy a correr aquí, no, dependía un poco de cómo iba a quedar en el europeo, como fuera el europeo, pero bueno, ha salido todo muy bien, porque luego el mes de enero voy a estar compitiendo casi todos los fines de semana, entonces pues tengo que recuperarme un poco y descansar, así que sí, este año volveré a estar aquí. Bueno Javier, hemos venido aquí a la Alameda del Parral, ¿qué te supone aquí a ti este sitio personalmente y como deportista? Pues bueno, siempre es un paraje que me gusta venir siempre que puedo entrenar, porque es muy recogido, se respira tranquilidad, compartes pues entrenamiento con muchos atletas que vienen aquí también y siempre que puedo pues acudo aquí a la Alameda. Bueno Javier, cuéntanos la fecha de este recorte y lo que significa para ti. Pues bueno, es una noticia de vuestro periódico del año 2002 y supuso pues un, sobre todo el primer gran título para mí a nivel nacional, que fue cuando quedé campeón de España de cross. Han pasado tiempo, pero la alegría me imagino que será, dos alegrías muy grandes, la de este 2002 y la de este 2011. Sí, sí, la verdad que son dos citas que voy a tener guardadas siempre en mi calendario atlético y en mi vida, porque han supuesto dos cambios pues fuertes, son mi primer título a nivel nacional y luego este pues yo creo que mi sexto puesto a nivel continental, que es un puesto pues muy importante, así que bueno, son dos fechas que voy a guardar siempre. ¡Gracias!